Suspender el impuesto a la gasolina para reducir el precio es lo que propone el presidente Biden y ocurriría tan pronto como esta semana. Ahora es importante destacar que cada estado pues tendría la última palabra y en California el aumento sería inevitable en sólo unos días. Socorro Cruz nos explica por qué en vivo desde Los Ángeles. Hola Socorro, ¿cómo estás? Hola compañeros, tengo noticias agridulces, quiero casi llorar. No es ningún secreto, aquí en California pagamos más por la gasolina que en ningún otro estado del país y llenar un tanque de gasolina para los que ganan por ejemplo el salario mínimo representa un poquito más de un día de trabajo y les dura el tanque tres días. Los precios han bajado centavos ligeramente hoy en el sur de California. David por favor muéstrales, 7 dólares con 85 centavos por galón. Como les he informado antes, en California pagamos dos impuestos, el federal y también el estatal. Y la noticia, como limón en la herida, es que a partir del primero de julio, bueno pues el impuesto estatal subirá del 51,3 centavos a 53,9 centavos. Tristemente los legisladores republicanos y demócratas pues no se ponen de acuerdo. Los republicanos le piden al gobernador que quite el impuesto estatal o por lo menos que lo suspenda como el presidente está pensando hacerlo con el impuesto federal, pero Newson y su equipo dicen que no porque se perdería mucho dinero para la infraestructura. Y mejor están pensando en un alivio de 400 dólares por californiano, pero ojo, que tenga carro por supuesto y atención, depende del modelo, del año, más bien del año del vehículo. Yo compañeros ya no, ya no recibo esos 400 dólares, mi carro es muy viejito. Y también, bueno, esa ayuda, si es aprobada, llegaría en octubre o noviembre. Además también los legisladores están exigiendo pues una investigación para determinar si las compañías petroleras están robando a los conductores californianos imponiendo pues los precios que ellos quieren. Mientras eso está sucediendo aquí en California, como ustedes lo han estado informando, vamos a ver el precio promedio a nivel nacional es de 4 dólares con 97 centavos. Hace una semana pues se estaba pagando 5 dólares con 2 centavos. Definitivamente se ve una ligera baja de centavitos por galón, no lo suficiente para mantener pues estable la economía y por eso es que el presidente Biden pues está considerando por lo menos suspender ese impuesto federal, ya que él se está presentando pues a los precios récords de gasolina y de inflación en un máximo de 40 años. Compañeros, este es el reporte que yo les tengo. Soy Socorro Cruz. No compartías esos números, Socorro, a nivel nacional, pero el promedio en California 6 dólares con 38 centavos. Tú nos lo has mostrado durante todas estas intervenciones que hemos tenido contigo cuando hemos visto cómo va para arriba, para arriba, para arriba, por las nubes. Muy bueno, yo con esta información que nos acaba de la parte del impuesto estatal, todavía peor. La cara de Socorro lo dice. Estamos hablando de por lo menos 80 centavos. No, no, qué locura. 80 centavos más para los californianos. Qué locura, de verdad, no sabemos ni cómo le han hecho para salir adelante con estos precios. Qué barbaridad. Y mis dos hijas allá. Y sus dos hijas allá. Gracias, Socorro. Ay, no llores, amigo. Oh, sí dan ganas de llorar, sí dan ganas de llorar. Oigan, y seguimos.